¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Las víctimas fueron identificadas como Bernardo Ramírez de 65 años, el cual salió a socorrer a su hijo, quien se encontraba en medios de la balacera, y Betsaida Cordero Frometa de 42. Esta se encontraba en el interior de su hogar. Yo quiero que quieras justicia, que pagues por lo que hicieron. Eso es lo que yo quiero. Porque yo no puedo devolver mi madre mía. Yo la tenía agarrada y no puedo. No puedo hablar, porque cuando ya quería hablar ya estaba devoronada. ¡Ay Dios! ¿Cómo llegaron los agentes de la balacera? ¡Ay, disparando, tirando tiros a los locos, con una barça de niños, Arrigozo mató un viaje de niños, señor! ¡Ay, eso no es justo! Presidentes en Sabanayegua aseguran que no es la primera vez que ocurren sucesos como este. Y el otro día me iban a matar una muchachita mía también, que tiran tiros a los locos, a la una del día tiran ocho tiros. ¿Ha sucedido esto otra vez? Sí, a cada rato, cuando ellos quieren ellos vienen y tiran tiros. Y a los puntos que verdaderamente quieren que ellos no van a los puntos, porque ellos lo que quieren es maltratar a los inocentes, los que vienen de Sabanayuca. Y aunque los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas aseguran que los recibieron a pedradas, la comunidad opina lo contrario. La comunidad no los recibió a pedradas, porque yo soy la presidenta de la Junta de Vecinos, y una esquina ahí, y la guagua ahí, que eran 12 ellos, y ellos eran los que estaban armados. ¿Cómo ven ustedes, amigas, por donde están los hechos de la muerte? Van a salir toitos con piedra, ya que ellos vienen a golpear a uno. ¡Dale, dale, 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 chulo! Bernardo Ramírez tenía nueve hijos, de los cuales dos también resultaron heridos de municiones. Yo estaba en la puerta de mi casa, recortado, entonces yo estaba tirando tiros, y al hermano mío, uno que está en el hospital, que se está muriendo, le dieron, y a mí también. Entonces, el papá mío le dieron un balazo y él en el pecho. Y tiraron un tiro y municiones, entraron para adentro y no, cayeron a nosotros. Entraron para adentro municiones, porque el tiro pasaba así por la puerta, derecho, así para allá. En este hogar, tres personas más también recibieron heridas de bala. La hermana mía se iba a bañar, estaba entrando al baño en toalla. La mamá mía, cuando yo que estaban disparando, salió a cerrar la puerta de ahí atrás. Y la esposa mía sacó la cabeza ahí, a la tres, le dieron municiones en los ojos, hay una que quedó casi ciega. El resto de los heridos todavía permanecen internos en el hospital Taiwán del municipio de Asua. ¡Va adentro, ya! ¡Va adentro, ya! ¡Va adentro! Para Telenoticias, Tomás Marte.